Muy buenas tardes alumnos, les saludo a mis Patricia, espero que todos estén bien en sus casas. Hoy nuestro tema de personal social es la familia. Chicos, vamos a observar aquí que hay una familia. Está conformada por la mamá, el papá y los hijos. ¿Y qué es la familia? Son las personas que se unen en matrimonio, aceptan el compromiso de amarse, cuidarse y ayudarse. Cuando deciden tener hijos, asumen con mucho amor la responsabilidad de criarlos y educarlos. Por ello, el amor es la fuerza que une a las familias y las anima a luchar por un futuro mejor. Vamos a hablar que la familia es la organización de personas más importante de la sociedad. Está conformada, como les dije, por los padres, hijos, también pueden estar los abuelos, los primos, etc. Cada familia vive en una casa llamada hogar. En nuestro hogar reina el amor filial. El amor filial es el amor que tienen los padres e hijos. En una familia los miembros se ayudan y se quieren mucho. Pero es importante que haya normas para vivir en familia. ¿Y cuáles son esos chicos? Los miembros de una familia se quieren y se ayudan. Pero como cada persona es diferente, a veces hay problemas y dificultades. Sin embargo, estas situaciones no duran mucho tiempo porque existen normas que ordenan la convivencia familiar. ¿Y cuáles son estas normas, chicos? Son tratar con respeto y cortesía a nuestros familiares. Dialogar y participar mutuamente, ¿no? A este y en acuerdos colaborar en las tareas. En las tareas del hogar, chicos, es muy importante que le den a su mamita, a su papito. Funciones que cumplen nuestros padres. Es muy importante, chicos, las funciones que ellos cumplen. Los niños y niñas somos personas que estamos creciendo. Por ello necesitamos sentirnos amados y recibir cuidados. Existen derechos que nos garantizan esta protección. Y estos son algunos de ellos. Derecho a la salud. Es importante, chicos, si alguno de ustedes está enfermito, que los lleven al hospital. Y que los vea un médico. También derecho a la alimentación. Es importante que se alimenten para que estén sanos y crezcan fuertes. También derecho a la recreación. Que salgan con su familia a pasear al parque. Que salgan, por ejemplo, al parque de las leyendas. Que se diviertan. Que jueguen en armonía. También algo muy importante, chicos. Derecho a la educación. Que todos los papitos deben de brindarle una buena educación. Muy bien, chicos. También a cada derecho le corresponde un deber. Así como tenemos derechos que nos protegen, también tenemos obligaciones que debemos de cumplir. Por ejemplo, derecho a recibir alimentos. Es muy importante. Pero también ustedes pueden también contribuir en el hogar. Tengo el deber de ser agradecido y ayudar a mi familia. También derecho a vivir en un ambiente armonioso. Entonces, ustedes tienen... ¿Qué tienen que hacer, chicos? Tengo el deber de contribuir a la paz. O sea, no estar peleando con sus hermanitos. No estar respondiendo a la mamá. El papá siempre. Todos con mucho amor, de armonía. Así su familia va a ser siempre feliz. Bueno, chicos, cuídense. Bye, bye.